Gracias por acompañarnos hoy en otro programa más de una mejor manera de vivir y quisiera comenzar con esta frase tengamos el valor de ser optimistas vayamos a la palabra de Dios no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto el mundo está formado por optimistas y pesimistas te has preguntado alguna vez a cuál de estos dos grupos perteneces a principios de este siglo cuando la locomotora era todavía una novedad cierto hombre asistía a la inauguración de una línea ferroviaria que conectaría el pueblo donde él vivía con el resto del país y al observar detenidamente la poderosa máquina de vapor el hombre dijo en alta voz esto no podrá caminar no caminará nunca nunca llegó la hora de la partida y en medio de los aplausos del gentío se dio la señal y la locomotora se puso lentamente en movimiento y poco a poco fue ganando velocidad entonces el mismo hombre al ver el desplazamiento de la máquina esta vez exclamó esto no podrá parar no se detendrá nunca nunca qué era este observador sin un lamentable pesimista cuando todos a su lado celebraban la inauguración de aquel ferrocarril él afirmó que la locomotora no podría caminar no podría marchar y cuando el tren se puso en movimiento aseguró que no podría detenerse incrédulo derrotista y negativo así es el hombre pesimista incapaz de ver la parte positiva de la vida se adelanta a los hechos formulando lúgubres lúgubres pronósticos que en la práctica pocas veces se cumplen no es extraño entonces que el pesimista viva presa del temor y de la falta de iniciativa y por su tendencia a ver sólo las sombras de la vida finalmente él mismo se vuelve sombrío sin alegría ni contentamiento observemos ahora la persona optimista que aún detrás de las nubes es capaz de ver el sol cuán diferente su actitud hacia la vida y hacia la gente los optimistas saben sonreír gozan de mejor salud se llevan mejor con los demás y sobre todo creen en el éxito y luchan por alcanzarlo un hombre o una mujer optimista no se detienen en lamentos y temores porque saben ver el lado positivo de las cosas todos ganamos siendo optimistas por supuesto con moderación y sensatez quiere saber cómo poseer esta distinguida cualidad del espíritu bueno no procede solamente del temperamento natural es confiando en dios y buscando su ayuda cotidiana como el alma se vuelve optimista valiente y triunfadora quien convive con dios sabe que no puede fracasar y que si hace lo bueno siempre le irá bien la estela que dejan detrás de sí los optimistas muestra que vale la pena tener el valor de imitarlos dios te bendiga y recuerda en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a la biblia como tu gps y a jesús como tu guía porque esa es una mejor manera de vivir